¿Entonces quieren que les muestre una transformación que supera los poderes del Super Saiyajin Ordinario y del más fuerte? De tipo fuerza, un campeón bastante defensivo. Vamos a hablar sobre sus cualidades, dónde lo podremos usar, cómo equiparlo, qué maestrías colocarles y en sí. Primero vamos a ver las valoraciones sobre este campeón. Lo recomiendan para usarlo en arena, jefe de clan, castillo caballero de fuego, defensa de arena, laberinto minotauro. Se usa en todas partes, por eso le he puesto el nombre de Goku, no le temen a nada. Bueno, Rasig en sus habilidades, en el básico, ataca 3 veces y tiene un 45% si lo mejoramos de probabilidad de eliminar un buffo aleatorio del objetivo. En su segunda habilidad, ataca a un enemigo y tiene un 75% de probabilidad de aplicar un debuff de reducir defensa y debilitar por dos turnos. Esta es una habilidad grandiosa que a mí me gusta mucho ya que podemos aplicarle mucho daño a los oponentes. Y si la mejoramos, vamos a tener una probabilidad de un 100% de obtener este debuffo. En su tercera habilidad, ataca a todos los enemigos y reduce la barra de turnos de todos los adversarios. Esta es otra habilidad bastante fantástica, como es tan buena, por eso tiene turnos bastante demorados. Podemos reducirla a 6 turnos. Para los que no saben qué es reducir barra de turnos, es ir atrasando al oponente. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un campeón, él tiene una barra de turnos, el cual se va llenando en cada turno. Entre más velocidad tenga el campeón, más rápido se va a llenar su barra de turnos. Es muy bueno utilizarlo en las mazmorras y en las arenas. Y aquí tiene un aura que aumenta la resistencia. La resistencia es una cualidad que nos permite ser más fuerte contra la aplicación de los debuffs. Razin es un campeón que es bastante difícil de equipar. ¿Por qué? Porque es un campeón que no tiene mucha velocidad. Tiene buena defensa, tiene buena vida. Al ser un campeón que aplica debuff y que se usa en muchos lugares, es un campeón que va a exigir bastante equipamiento. Vamos a mostrarles cómo lo tengo yo equipado. Aquí lo tenemos. En mi caso yo lo estoy usando en mazmorras, lo uso en jefe de clan, lo uso hasta en las arenas. Es un de todito. Entonces por eso yo recomiendo colocar este set. Robar vida. Es un set que lo vamos a conseguir luchando en la mazmorra del dragón. En este set vamos a ir buscando defensa, puntería, velocidad. Hay personas que le consiguen aquí en los guantes sea probabilidad crítico. Yo lo tengo full defensa. Me sirve bastante así, es bastante fuerte. Tal vez más adelante si llego a conseguir piezas de 6 estrellas leyendas, tal vez buscaría más probabilidad de crítico. Para que él así acepte un daño crítico y genere más daño. Hay que buscarle bastante puntería. Yo no he podido obtener más puntería, entonces en mi equipo yo llevo a Banshee como líder de equipo. Para que me dé un poco de puntería con su aura. Y así poder aplicar este debuff o el reducir barra de turn. Vamos a ver las maestrías que tenemos. Estas son las maestrías que yo le tengo. En la rama de ataque vas a ir buscando mata gigante. Vamos a describir esta maestría. 30% por edad de hacer daño extra al atacar. El daño extra es el 7,5% de HP del campeón objetivo. O el 3% máximo del jefe objetivo. El daño extra puede ocurrir en cada ataque en una habilidad. Y no cuenta como un ataque adicional. Esta maestría se maximiza cuando en nuestro equipo tenemos una cualidad que es el contraataque. Entonces vamos a tener más oportunidad de que mata gigante esté en acción. Y así vamos a lograr un daño bastante elevado. En la rama de defensa voy buscando castigos. Es una maestría que yo uso mucho. Me encanta porque sale a relucir el mata gigante o maestro de la guerra. Bueno, vamos a mostrárselos en acción. Vamos a atacar el jefe de clan. Vamos a ayudar aquí a los compañeros que vencen al jefe normal. Vamos a terminar. Vean que ya aplicó reducir defensa. Yo no le tengo libros, pero me gustaría conseguirle los libros para que sea un 100% de que aplique a los bebés. Y así obtendremos un daño más alto. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Bastante fuerte que aguanta muchos golpes. Vamos a hacer una demostración aquí en el dragón para que vean que fácil lo hacemos. Vamos a dejarlo en automático. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer esto a ver que pasa. Reducir barra de turno. Vamos a hacer esto a ver que pasa. Vamos a hacer esto a ver que pasa. Vamos a hacer esto a ver que pasa. Mostración en el golem. Como un campeón. Este campeón que se comporta bien donde quiera que lo usemos. 100% recomendado. Si estás empezando. Yo te recomiendo. que guardes los libros. Que guardes los libros. Esta es la transformación. Esta es la transformación de super saiyajin fase 3. Siento mucho habernos hecho esperar. No. 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 ¡Gracias!